¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada que todo el mundo estaba deseando que llegara con expectación porque es viernes y seguramente todo ya el mundo pues ya está pensando en el fin de semana, en lo que va a disfrutar, en lo que va a hacer en la playa o en la piscina, o que se va a ir a cenar o a comer o va a ir a un concierto, en fin, que seguramente ya tienen todos los planes, pero nosotros estamos aquí para darle un poco el anticipo a ese fin de semana y vamos a contarles hoy, tenemos historias muy bonitas, ya les adelanto, tenemos una historia que a más de algunos les va a recordar a sus tiempos cuando era un niño y a otros pues a lo mejor dicen, ay es verdad que yo llevaba a mis hijos cuando eran pequeños, no sé qué tal, bueno, dentro de un rato hablaremos de una historia muy bonita, aunque tiene de momento un presente muy triste, hablamos del Tivoli Wall, no lo voy a dejar más así un poco en tensión, vamos a hablar del Tivoli Wall y de una iniciativa de una persona que quiere recordarlo, ya que ha cumplido, creo que es, el año pasado cumplió el 50 aniversario, este año el 51 ya, bueno, pero vamos a empezar hoy, antes de meterme de lleno con el tiempo y con las portadas y demás, vamos a saludar a nuestras dos primeras invitadas de la mañana, que una es Laura de Arce, la directora de turismo de Marbella, hoy viene como directora de turismo de Marbella, Laura, muy buena. Buenos días, sí, el otro día venía como... El otro día venías como... Persona andante. Como persona humana, como persona humana recién llegada de Bulgaria. Efectivamente. Y vienes acompañada de Lucía Romero, que no es un rostro nuevo, ya la conocemos, porque ya ha estado por aquí más de una vez, es habitual que en Marbella siempre tenga un punto de, vamos a decir, una oficina de trabajo para el World Welles Weekend que vamos a tener, Lucía, en septiembre, ¿no? En septiembre, muy buenos días. Muy buenos días. 14, 16 y 17 de septiembre, estamos ahí ya a tope preparando este fin de semana de bienestar. Bueno, como decíamos, es un evento mundial, porque me han mandado el dossier, y claro, uno empieza a mirar y hay en Vietnam, en Kenia, en Canadá, por todo el mundo. Y aquí, aquí en España, creo que tenemos, tengo ya apuntado aquí, 577 lugares, y Marbella va a ser uno de ellos. Ajá. Bueno, realmente tenemos ya 575 participantes, que en diferentes lugares de puntos de España van a estar haciendo actividades. Y Marbella ya tiene más de 700 actividades registradas, el doble del año pasado. Eso te iba a decir, que yo tenía aquí apuntado, del año pasado, 337. Pero bueno, es que este año, Laura, menudo equipazo que hemos hecho, hemos... Se lo para. Yo me siento con ella los lunes y los viernes, para lo mismo, ¿sabes? O sea, para que me suba las morales el lunes y me las suba el viernes. Bueno, la verdad es que el éxito... Vale, una cosa es que tú puedes decir, bueno, puedes duplicar, duplicar, perdón, puedes decir, puedo aumentar, pues a lo mejor de 300 pasamos a 400, que te dice, oye, que ya estáis... No, has duplicado. Claro, es que... Pero ¿qué ha pasado? Esperamos pasar de las mil actividades en Marbella, pero así sobraditos. Pero que el espacio es el mismo. Claro, pero es que participan prácticamente todas las concejalías, con lo cual van a participar muchísimos de los habitantes de Marbella, y es lo que queremos conseguir, un fin de semana donde el bienestar, pues sea el protagonista, y se... bueno, nos han dejado un montón de espacios municipales, donde se van a realizar todo tipo de actividades, tanto masajes, meditación, yoga, música, deporte, bueno, un montón de cosas que ahora iremos desarrollando. Laura, es que yo recuerdo que en Fitur se hablaba mucho de vincular también a la ciudad ese turismo del bienestar. No hablamos del turismo sanitario, sino del turismo del bienestar. Claro, es que es diferente. Es verdad que también Marbella tiene un matiz sanitario por esas clínicas y por esas nuevas instalaciones que cada día se abren más, y de hecho vemos como las tres o cuatro de toda la vida siguen creciendo y siguen ampliando y siguen comprando edificios, ¿no? Que eso está muy bien, porque al final estás dando ahí un servicio sanitario muy bueno, sobre todo de cara al extranjero que nos visita, ¿no? Y de calidad. Pero bueno, no, Marbella la queríamos vincular efectivamente con el wellness, ¿no? Que es otra cosa, es ese bienestar, es esa ciudad activa. Te iba a decir, el año pasado nos dieron el premio a la ciudad más activa de Europa y este año vamos a por la del mundo. Hemos duplicado. No sé qué vamos a hacer con Brasil, sacarnos del mapa, pero... Lo siento Brasil, ya lo saben, que estamos pisándole los talones, ya lo saben. Sí, hasta ahora siempre ha tenido ese título Brasil y bueno, pues aquí yo creo que Lucía con el trabajo que está haciendo va a intentar que sea España y con ese apoyo mayoritario de las actividades que se desarrollan en Marbella, ¿no? Bueno, quiero decir que Lucía, tú eres embajadora nacional. Sí, este año ya me nombraron embajadora de España, visto los resultados del año pasado, que solo estaba en Andalucía y el foco se generó en Marbella y en otras partes, en otras capitales de provincia de Andalucía y un poco Madrid. Pero este año, al ser nacional, pues he tirado red de toda la gente que conozco y ellos a su vez han tirado red y vamos a estar... Bueno, ya estamos en más de 70 ciudades de España. Mira, yo tengo aquí, en el dossier que tenía, por ejemplo, un desfile de moda ecológico, talleres de liderazgo ecológico para gerentes de hotel y resort, programa de seis actividades de bienestar emocional en escuelas de primaria el viernes 15 de septiembre. Qué buena ahí también para los niños, sobre todo para las edades tempranas. Caminar, pues digo porque una cosa, no saben gestionar un poco sus emociones. Normal, hay que enseñar. Casi que no saben frustrarse bajo esa cultura de lo inmediato. O está o no está. O dice, bueno, si no está, como que no hay paciencia. Ya, bueno, por eso el tema de que este año haya entrado Educación, Nuria y Ariana, la verdad que presentaron un programa chulísimo y van a participar todos los profes de todos los colegios de Marbella aportando estas actividades de Educación Emocional el viernes del fin de semana. Y también las AMPAs, el sábado en el Parque de la Constitución van a hacer programas de actividades para las familias. Entonces va a tener mucha visibilidad esa área. Claro, esto quizás ahora mismo cambie un poco la percepción que pueda tener algo de este evento. O puede pensar, ah, esto está pensado para que venga gente de fuera a disfrutar de un fin de semana en Marbella. No, porque lo que estáis haciendo es que la gente de Marbella también esté en ese evento. El enfoque es ese. Que la gente de Marbella disfrute de este evento y el visitante que le va a pillar por aquí, que esté paseando por el paseo marítimo, que pase al Parque de la Constitución, el Parque de la Alameda, o también vamos a hacer actividades musicales en el auditorio del Parque de la Constitución, pues se encuentre una Marbella diferente, que además pueda compartir con las personas que ya vivimos aquí. Claro, ojalá cuando, si este fin de semana, que espero que sí, coja raigo y podamos crear una edición tras otra, en un momento dado que pueda llegar a ser hasta un pueblo de atracción para venir ese fin de semana a Marbella. Pero de momento sí que es verdad que está hecho en Marbella para Marbella. Es un poco más para que disfrute el ciudadano. Que ahora mismo lo que puede ser un complemento para aquellas personas que vengan, que estén por aquí. Que estén por aquí, claro, pero no es una llamada de atención. O sea, no hay una publicidad o no hay hacia el exterior para que vengan ese fin de semana. Pero, digo, el evento se ha llevado a Fitur y allí tenéis reuniones profesionales. Me imagino que ese tema se pone sobre la mesa. Bueno, pues no te voy a contar a quién se quedó prendado del evento. Ya te lo contaré algún día. Pero es cierto que teníamos... Pero alguien así muy top, top. Algo así muy top, top. Vale. Un programa de televisión muy top, top, que teníamos cita con él en Fitur y justo llegaron... No me digas, ¿como en casa en verano? Pues que lo sabía, lo sabía. Muy top, top, top. Top, nacional. Nosotros somos solo top. No, pero no somos nacional. Perdona, esto lo puede ver toda España. A través de nuestra página web. ¿De acuerdo? Estaba allí y de pronto dijo, eso nos ha gustado. Y todavía seguimos en ello trabajando. Muy bien, oye, pues mira. O sea, que muchas veces en la promoción nunca sabes dónde puede estar, ¿no? Lo que pasa es que realmente... Claro, es un fin de semana, son tres días, no sabemos si habría gente que se... Y sobre todo porque lo que ella está intentando es que en todas las ciudades haya actividades, con lo cual es un poco más para el que esté de paso, o sea, el que esté aquí, que pase, las vea y quiera participar, ¿no? Y que estamos creándolo. O sea, participamos en el 21, en septiembre del 21. Participé yo sola en Marbella, se lo conté a Laura, le dije, bueno, me ha llegado esta oportunidad y voy a participar. Y fue mi único registro. Pasar de una actividad en el 2021 a 337 en el 2022, la idea de este año es que coja fuerza, porque van a estar las academias de baile, va a participar también en medioambiente con alguna de las actividades, o sea, consolidar este año, que realmente la participación ciudadana va a avalar el evento y quizá ya en el próximo Fitur, quizá entonces sí que hagamos una promoción para que el hotelero vaya a promocionar que ese fin de semana, si vienes a Marbella, aparte de todo lo que tenemos, además puedes compaginar y compartir con el ciudadano de aquí un montón de actividades de bienestar gratis. Ah, detalle importante que va a ser gratis. ¿Qué puntos? Porque yo tengo aquí apuntado, por ejemplo, al Palacio de Congresos, que vamos a tener formación en yoga de la risa. Uy, eso es muy chulo. Pero esto simplemente, yo les invito que hagan un día que estén en una reunión entre varios y de pronto uno empieza a reírse. Verán cómo empieza la cosa a contagiarse y se ríe uno. ¿De qué te ríes tú? Siempre río por reírme. Y tú y tú y tú y al final hay un efecto y a ver quién para. Es muy sano. Es muy sano. Bueno, esta actividad se hace para los profesores que les propusimos, si querían aportar la actividad, estas actividades de educación emocional, les propusimos incorporar el yoga de la risa. En el World Wellness Weekend tenemos a la embajadora de España del yoga de la risa, que hay 195 club en todo el mundo, y la de España la tenemos en el equipo de World Wellness Weekend. Entonces, ella se ofreció a impartir esta formación, que es una pequeña estructura de toda la metodología, a los profesores para que ellos en el fin de semana la puedan implementar a los alumnos. O sea, ha sido como una gratificación que ha querido hacer ella. Y vamos a tener ese ventazo ahí para los profes, es cerrado, es para los profes, pero durante todo el fin de semana Edurne va a hacer un flash mode probablemente en las terrazas del puerto para que todos nos echemos unas risas ahí, mirando al mar. Pero ¿habrá más ubicaciones en la ciudad? Tenemos el Parque de la Constitución con el auditorio. El Parque de la Constitución va a albergar un circuito holístico con diferentes actividades como yoga, pilates, meditación, cosmética natural, aromaterapia, estiramientos. Habrá puestos fijos durante todo el fin de semana para que de 9 a 9 todas las personas no tengan ninguna excusa en horarios para poder hacer sus actividades holísticas. Después habrá actividades musicales en el auditorio, entre ellas un festival para mayores y un festival con las escuelas de baile. Y después en las terrazas del puerto va a haber actividades un poco mistas. Estamos ahí acabando la organización que estará para principios de agosto. Tendremos ya el programa y lo compartiremos. Y luego nos invitas otro día y también ya hablamos un poco más de esto. Esto es un poco un avance. Exacto, una avanzadilla. También tenemos el Parque de la Alameda donde vamos a tener música un poco más tradicional y sorpresitas todavía están por definir. Y en la Plaza de Santo Cristo y la Plaza de la Encarnación también vamos a tener actividades sobre todo de manualidades, cultura. y estamos ahí organizando también un maratón fotográfico, actividades, también ahí estamos ahí con un tema con motos de agua y veleros, caminatas históricas. ¿Motos de agua? Sí, sí. Entra todo. ¿Sabes qué pasa? Que en el tema esto de Marbella activa, por llamarlo de alguna manera, o de esa ciudad más activa de Europa que ostentamos ese galardón, pues al final entra todo. O sea, porque ella decía, pues es una academia de baile, claro, o las escuelas, o sea, todos los mayores, todas las asociaciones de mayores están participando. Entonces, al final, bueno, todos los eventos deportivos que suele haber en un fin de semana, que nunca somos capaces de contar cuántos son. Más de 100. Más de 100 en ese fin de semana de actividades deportivas. Que es muy normal que los haya, pero pasan desapercibidos. Entonces, concretamente, ese fin de semana, pues al tener que inscribirlos todos, te das cuenta del número de actividades que se realizan. Bueno, quiero decir, te voy a decir que este evento que fue creado en 2017, que por medio estuvo la pandemia. Ya ves. Entonces, su creador dijo, se trata de crear un fin de semana a nivel mundial, donde con actividades gratuitas relacionadas, y aquí es donde voy a ver lo de las motos acuáticas, con la buena alimentación, el deporte, la calidad de vida, la calidad del sueño, masajes o tratamientos. O sea, es un poco... Es muy... Y además también tengo que decir que se ha sumado Cádiz con una actividad de surf adaptado que se va a hacer en Cabo Pino para niños con problemas. Y bueno, van a hacer una actividad muy chula junto con una cena solidaria para que se recauden fondos para esta asociación. También vamos a tener un maratón de masajes, que lo vamos a hacer con recogida de alimentos no perecederos o material escolar. O sea, vamos a tener muchas cosas que el propio Yangui, el creador del evento, la va a disfrutar porque vamos a contar con él todo el fin de semana. Anda. Va a estar aquí disfrutando y compartiendo el evento. Ha venido a ver qué pasa aquí. Sí, sí. Claro que de pronto dice... No, ha venido... Va a venir porque nos va a dar el premio, Laura. Ah, que ha venido ya. Yo creo que se lo va a echar en la maleta por si acaso lo ganamos. Pero yo creo que eso que habrá dicho... Vamos a ver. Esto en un año, a los de año 300, ahora 700, ¿qué está pasando en Marbella? No, vamos a pasar las mil, ¿eh? Nos podemos apostar algo. Vamos a apostar... Ah, no, que tú todavía... Sí, se puede la gente... Que como todavía queda hasta septiembre... Claro. Claro, la gente puede inscribirse, cualquier persona de Marbella que sea profesional y haga actividades relacionadas con el bienestar. Mi número de teléfono es el 600-652807 que se ponga en contacto conmigo y le vamos a ubicar en cualquiera de estos emplazamientos que tenemos y tiene tiempo para registrarse hasta el 10 de septiembre que se hace el recuento de actividades y nos hacen los reconocimientos. Así que todavía podemos sumar muchísimas actividades. Por lo que veo, en este caso el papel, vamos a decir, de coordinación institucional toca al área de turismo. Sí, yo le he dicho que ya le voy a pasar mi teléfono directamente a ella porque todos los contactos se los voy dando. Necesito no sé qué. Toma, manda, llámalo. Necesito tal. ¿Cómo haríamos? Toma, llama a este. Y así llevamos tres meses, cuatro meses. O sea, la gente ya de todos los demás embajadores sobre todo de Latinoamérica que nos reunimos cada dos semanas me dice ¿cómo lo estás consiguiendo tú en Marbella? Digo, porque Laura de Alce es un ángel. O sea, lo ha visto pero no ha habido esa suerte en todos los... en ninguna ciudad del mundo ha habido este apoyo tan grande desde el ayuntamiento y yo se lo voy a agradecer toda la vida porque es que a mí me encanta este evento y me divierte muchísimo. Claro, estamos hablando de un fin de semana viernes, año y domingo. ¿Se podría en un futuro plantear ya que se convirtiera en un fin de semana en una semana? Está en previsión pero tenemos que hacer que el evento realmente coja fuerza, coja prensa y somos voluntarios todos. Todos los que nos dedicamos a esto estamos poniendo nuestro tiempo y muchas veces cuando alguien me dice pero ¿yo qué saco si me voy a dedicar ahí a hacer una, dos o tres actividades? Y yo digo, fácil, yo voy a hacer tres que ya comento voy a hacer un taller de masaje tailandés al atardecer yo voy a hacer tres horas de mi tiempo pero es que voy a estar con mis padres que me vienen a aposta otra vez este año recorriendo todas las actividades de la ciudad. ¿Cuántas actividades me va a llevar? Treinta. O sea, multiplico el resultado. Entonces me parece una actuación brutal pensar que en 150 países del mundo todo el mundo esté con esa buena intención ¿no? De aportar tu tiempo de disfrutar con otros de compartir pienso que esa vibración que se va a crear en el planeta va a ser sanadora estoy segura. Aquí ha entrado la parte holística de Lucía. Esa es la que me sube mi ánimo los lunes. Por ejemplo... La verdad que sí que nos deja ya una situación de relax. Te deja ya así tú dices es la verdad yo lo disfruté el año pasado con mis padres y ellos ya dijeron ¿cuándo es el evento que llegaron? Vamos a ir este año también y ellos ya tienen casi 80 años pero hicieron de todo meditación estiramientos trucos de feng shui los trucos de maquillaje y ellos se vieron como rejuvenecidos viendo que podían participar en tantas cosas. Pues como esto se presentará en su día y ahí habrá me imagino algún programa donde la gente pueda un poco es que si no me veo como el español que entra en un bufet quiero esto quiero esto quiero esto un programa holística de mucho renombre en España que alberga muchísimos profesionales retiros casas de retiro y tal nos ha ofrecido un espacio dentro de su plataforma donde tenemos dibujado el mapa de España geolocalizado entonces pasas a través de un link y puedes ver todas las actividades que hay en todas las ciudades que se han registrado eso lo vamos a presentar el 1 de agosto y entonces ahí ve a pasas Marbella pues se despliega Marbella y se ve todo lo que hay ahí renova termal el teléfono estas son las actividades este es el whatsapp para reservar entonces así de fácil te escriben un whatsapp y reservan tu plaza claro eso es eso está para el 1 de agosto habrá una organización para que no sea por orden de llegada sino que cada uno tenga su reserva un poco tener un control todo tiene que ser con plazas limitadas no pueden aparecer de repente 800 personas en un oye eso no quita bueno pueden aparecer pero va a haber actividades que como van a estar todo el día llegas como a la peluquería tienes que venirte a las 6 pues te vas a las 6 y bueno vamos a tener el espacio de la fontanilla que va a ser un espacio en donde vamos a estar haciendo ciertas actividades un poco más de juego pero también va a ser un punto de información para ubicar a la gente donde irse que horarios va a haber o sea lo vamos a intentar tener todo lo más organizado posible limpieza de playas que también cuenta limpieza de playas porque el día 16 ¿va a poner la gente a limpiar playas? sí voluntariado con eso está ganándonos Brasil Brasil tiene 3 plataformas que se llama Limpia Brasil y digamos que ha usado World Wellness Weekend para hacer ese llamamiento porque el 16 de septiembre se celebra el día mundial de la limpieza del planeta y es que tiene no sé como casi 2.000 voluntarios que van a limpiar Brasil entonces nosotros que somos así copiamos lo bueno de todos los sitios pues en medio ambiente me dijeron que podíamos organizar la limpieza de playas para todo aquel lo mejor es que no la ensuciemos ya lo digo pero bueno que si podemos echar una mano ese día como se hace para otros temas simbólicos la idea es poder hacer la limpieza de playas y también la de fondo marino con voluntarios y si vas a la playa y eres fumador las colillas te buscas algo hay no ensuciemos en cualquier lado de estos que todos sabemos bazares de nuestros amigos orientales hay ceniceritos donde te lo llevas los tíos tenemos que ser más limpios y cuando te vas lo recoges como dice mi madre come pipas no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia claro lo que tiene que cuando tú te vayas que no se tiene vamos no tiene que que allí no ha habido nadie eso pero claro cuando uno se va y da la vuelta a ver que hay allí un papel que ve no sé qué que ve no sé cuánto bueno pero que tuyo no haya nada si todos nos planteamos que tuyo no haya nada exacto estaría tú limpio eso es pues claro en fin es cuestión de con uno un poquito a poco haremos una gran montaña bueno pues tanto Laura como Lucía ya veo que la cosa va bastante bien y que es un proyecto que está creciendo a una velocidad de vértigo exponencialmente su proyecto es muy bonito entonces es como muy amable ¿no? como muy y y reconfortante para todos ¿no? y invita a todo el mundo a venir y todos se unen y cada vez que se va reuniendo ella con una delegación y tal que le ofrecen toda su ayuda dice que viene corriendo dice que ahora tengo pues estamos todos como disfrutando un poco una cosa una cosa diferente lo último fue ayer con la delegación de comercio que les comenté si podíamos dinamizar bares restaurantes y demás y vamos a hacer un folleto para que lo voy a llevar yo en mano en toda la zona donde se van a estar las ubicaciones para animar que también los bares y restaurantes puedan tener ese fin de semana pues un menú que sea más saludable algún smoothie o alguna degustación de gazpacho no sé voy a meterles también en el lío a ver qué pasa me lo he tomado como el monopoli ¿sabes? ya te veo vas comprando calles luego empiezo con los hoteles ya verás además que quiero hacer este llamamiento a los hoteles de que ya tienen un montón de actividades muchos hoteles ya tienen yoga al amanecer algunas caminatas que se animen y se registren también porque registrarse es gratuito todo el mundo que quiera aportar actividades es gratuito y vas a formar parte de un mapa del mundo donde hay el mayor número de profesionales que estamos inscritos ahí todos entonces está bien estar unidos para hacer multitud de cosas bueno pues ya lo saben será en septiembre recordamos el fin de semana del 15, 16 y 17 de septiembre una sola cosa quiero decir quiero dar un agradecimiento a mi amigo Flavio Acuña de República Dominicana que ha sido inspiración para mí estoy siguiéndole sus pasos te mando un gran abrazo porque va a haber esto estoy segura y también a Eduardo que fue quien me propuso como embajadora viendo pues ya ves esta gracia que tengo y las actividades se acaban el 17 de septiembre ya no se puede inscribir ninguna más hasta el 10 de septiembre para no lo digo porque el 18 empieza la Sol que es una gran actividad imagínate si metemos a todos bueno ya estamos ahí en conversaciones para poder impulsar el día 17 del evento ¿tenías ya por aquí apuntado algo de golf también? sí tenemos golf saludable y vamos a tener bautismos de golf en Magna Marbella de mano de Chiara ah buenísimo eso lo he probado yo sí 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 lo he probado yo buenísimo y estamos viendo de qué manera traemos un poco de golf al parque de la constitución porque es que acaba el World Wednesday Weekend y empieza la Solheim es que Marbella es una pasada por eso vivimos aquí si es que es así por eso por eso mucha gente tiene que venir aquí hace sus ahorritos para venir aquí una o dos semanas y nosotros tenemos 365 días eso es verdad menos Laura que se va a Bulgaria de vez en cuando a Bulgaria entre otras muchas y muchas por debajo porque alguien me preguntó el otro día cuál es tu agenda de aquí a diciembre digo no tengo ni idea de viajes y luego dije pues que no tengo ni idea van surgiendo cada día o sea ayer surgió uno para el 8 de agosto y me voy a Londres al British Open femenino que este año vamos como Solheim y el fin de semana del 8 al 10 de agosto del 9 al 12 de agosto estoy en Inglaterra promocionando gol femenino imagínate cuando habíamos pensado jamás que en un mes de agosto iba a seguir de promoción pues sigues de promoción sigues de promoción en fin lo que tiene el trabajo y especialmente en un área como la de turismo que hay que estar siempre en continua promoción bueno pues tanto Laura como Lucía muchas gracias a ti que salga todo muy bien que seguro que va a salir genial bueno pues nosotros vamos a seguir en esta mañana vamos a no os preocupéis que ahora ahora vienen o recoge tal y os sacan y demás no os preocupéis teníamos que haber hecho el símbolo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? que estamos todavía aquí dime Lucía bueno lo último ya lo último de lo último vamos a hacer el símbolo de World Wellness Weekend para que nos quede aquí en esta entrevista ya Laura es súper especialista tengo 20 fotos con la doble doble te falta a ti ya que has hablado tanto enrique no no al revés al revés ah sí la W bienestar en el planeta bienestar en tu corazón a ver cogenos compañeros un planito ahí a mí y ahora a ella ahí estás tú ahí está Laura vale pues venga muchas gracias ahora ya sí hemos terminado venga chico 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 hai roue chico chico